Hola amigos, hoy quería hablarles de los cocodrilos. Los antepasados remotos de los actuales cocodrilos que vivieron en el Triásico, un periodo de la escala temporal geológica que terminó hace 200 millones de años, eran animales terrestres, pequeños y ágiles. Con el tiempo, estos fueron dando origen a muchas variedades, entre ellas algunas semiacuáticas y otras marinas. No obstante, en algún momento a finales del Cretácico surgió la rama filogenética de los eusuquios o cocodrilos verdaderos, a la que pertenecen los caimanes, los aligatores, los cocodrilos y los gaviales actuales. Todos ellos se caracterizan por tener escamas y placas dérmicas y la especial disposición de los orificios nasales. La cuestión es que sus adaptaciones evolutivas fueron tan exitosas que su anatomía apenas ha variado desde entonces. Entre los primitivos y extintos arcosaurios emparentados con los cocodrilos se encuentra Presto Zuccus. Vivió hace 230 millones de años. Este depredador de 6 metros de largo quizás fue el mayor de su época y utilizaba sus cuatro largas patas para correr a gran velocidad. Unos 30 millones de años después, el pequeño Protosucus, de apenas un metro, ya tenía escamas osificadas similares a las que tienen los cocodrilos modernos. Más tarde, en el Cretácico aparece una de las especies de cocodriliformes más impresionantes, Sarcosucus. Este superdepredador vivió hace 110 millones de años en lo que hoy en día es el Sahara. Se cree que rondaba los 12 metros de largo y pesaba unos 8.000 kilos. Estaba protegido por escamas de 30 centímetros. Se alimentaba de grandes peces, pero con sus grandes mandíbulas también podía arrastrar bajo el agua inclusive algunos dinosaurios que se aproximaban a las áreas pantanosas que él habitaba. Más grande todavía pudo ser Purusaurus, una especie de caimán gigantesco que hace 8 millones de años dominaba las áreas acuáticas por las que hoy se extiende la cuenca del Amazonas. Con sus prácticamente 15 metros de largo y 10 toneladas, ocupaba el tope de la cadena trófica. En el año 2021 se dio a conocer que una expedición conjunta de científicos chilenos y argentinos descubrió restos del esqueleto de un cocodrilo prehistórico de 148 millones de años en la cordillera patagónica del sur de Chile, uno de los pocos cocodrilos que habitaban la tierra firme junto con los dinosaurios. Esta nueva especie fue descubierta en el año 2014 en la región chilena de Aysén, pero la noticia se publicó recién en el año 2021 en Scientific Reports del grupo Nature tras años de investigación. Fue bautizado Burkesuchus. Este ejemplar ocupa un lugar clave en la historia de los cocodrilos, ya que por la estructura del cráneo y las patas traseras se puede considerar el ancestro de los cocodrilos modernos. Los cocodrilos aparecen prácticamente al mismo tiempo que los primeros dinosaurios y en pocos millones de años invadieron el medio marino, convirtiéndose en grandes depredadores de peces y de otras especies acuáticas. Sin embargo, todavía es muy poco el conocimiento del que se dispone a nivel mundial de los cocodrilos que vivían en tierra. Los cocodrilos que habitaban tierra firme no superaban el tamaño de un gato doméstico y a diferencia de sus temibles primos marinos, su dieta se basaba en pequeños invertebrados. No se conocía mucho en Sudamérica de estos diminutos cocodrilos, habitantes de charcos y lagunas, hasta que los investigadores dieron con los restos del Burkesuchus. El estudio de los restos arrojó que Burkesuchus tenía el tamaño de un lagarto, no superaba los 70 centímetros de largo. Caminaba a cuatro patas, las cuales tenían una postura intermedia entre la vertical de los antepasados de los cocodrilos y la de los actuales, que se proyectan más para afuera. Su cuello, lomo y cola estaban cubiertos por una doble hilera de placas óseas de función protectora, superpuestas de modo similar a un tejado. A pesar de que sus mandíbulas y dientes no han quedado preservados, las relaciones de parentesco de Burkesuchus llevan a suponer que era un depredador de animales pequeños, probablemente invertebrados, que capturaba orillas de las lagunas donde vivía. El pequeño Burkesuchus se encuentra ubicado dentro del árbol evolutivo de los cocodrilos, muy cercano al antepasado común de los Neosuchia, o nuevos cocodrilos, que son los que viven hoy en día. Burkesuchus nos habla de los orígenes de los cocodrilos modernos y cómo hace 150 millones de años comenzaron a modificar su anatomía adoptando un modo de vida anfibio. Este animalito formaba parte de un grupo de reptiles que incluía, además de chilesaurus, que tenía 3 metros de largo, a grandes dinosaurios de cuello largo, parientes del diplodocus y de los enormes titanosaurios herbívoros. Los cocodrilos son animales resistentes de un linaje que sobrevivió durante más de 200 millones de años. Los cocodrilos son nadadores expertos que pueden viajar grandes distancias y vivir en ambientes de agua dulce y también en ambientes de agua marina. Los cocodrilos americanos, cocodrilos acutus, se encuentran en las costas neotropicales del Caribe y el Pacífico, pero llegaron al Pacífico en América antes de que existiera Panamá, según un grupo de investigadores. Hace más de 3 millones de años, la formación del Istmo de Panamá alteró la circulación oceánica global, conectando América del Norte con América del Sur y estableciendo al Mar Caribe. Esto resultó en una mezcla de especies en el continente y la separación de los mares. En tierra, los mamíferos de América del Norte como los mastodontes, los felinos con dientes de sable, los caballos y los camellos invadieron América del Sur y mamíferos extraños como los perezosos gigantes. Los armadillos y las arihuellas, que eran de América del Sur, invadieron América del Norte. Este evento, ustedes ya lo conocen, es el Gran Intercambio Biótico Americano. Ocurrió todo lo contrario en los mares, donde nuevas especies de corales, almejas y peces evolucionaron en aguas que habían quedado completamente separadas, las del Caribe y las del Pacífico. La pregunta que se hicieron un grupo de investigadores fue qué tan distantes estaban entre sí las poblaciones del Pacífico y del Caribe. ¿Esta separación coincidía con el registro geológico? Los investigadores habían sospechado durante mucho tiempo que los cocodrilos americanos que viven en la costa del Pacífico tendrían que haber divergido genéticamente de las poblaciones del Caribe lo suficiente como para convertirse en especies únicas. Los investigadores asumieron que detectarían diferencias genéticas significativas entre las poblaciones de cocodrilos de un lado y del otro porque estuvieron aisladas durante los últimos 3 millones de años. Para probar esto, capturaron y tomaron muestras de sangre de cocodrilos de varias poblaciones que viven en ambas costas de Panamá. Secuenciaron los genomas para buscar pequeñas variaciones en el ADN y usaron las diferencias genéticas para estimar cuánta divergencia evolutiva y cuánto flujo genético existía entre las dos poblaciones. Y con esta información, el equipo descubrió que las poblaciones de cocodrilos del Pacífico y del Caribe habían estado separadas solamente por 100.000 años. Este tiempo de separación estaba muy lejano a los 3 millones de años que esperaban, pero coincide con el último periodo interglaciar de la edad de hielo. Los ciclos glaciares e interglaciares de la edad de hielo marcan periodos de glaciaciones polares pico separados por tiempos relativamente cálidos. Estos tiempos cálidos hicieron que el mar subiera más de 100 metros a nivel mundial en comparación con los niveles actuales. Utilizando el registro de los niveles del mar en la edad de hielo, los investigadores reconstruyeron cómo se habría visto Panamá durante estos periodos máximos de frío y de calor de la edad de hielo. Se sorprendieron bastante al ver que durante los periodos interglaciares cálidos, la mayor parte de Panamá estaba debajo del agua, con las costas separadas por lagunas salobres, pequeños ríos y delgadas extensiones de tierra. Estas son las razones por las que se cree que los cocodrilos pudieron pasar libremente de costa a costa y explican por qué su firma genética de separación más antigua coincide con esta época. Una segunda firma más joven de separación genética se estimó para unos 20.000 años y coincide con el último ciclo de glaciación. En este periodo Panamá tenía alrededor del doble de superficie de lo que tiene hoy y probablemente esto era una muy buena barrera para los cocodrilos. Este es uno de los primeros estudios que implican los ciclos de glaciación e interglaciación de la edad de hielo con la evolución de un organismo tropical. Sin embargo, los investigadores también descubrieron que la diversidad de los cocodrilos está en riesgo debido a la destrucción del hábitat por el desarrollo humano. Es triste saber que aunque tengan una gran resistencia a los cambios climáticos ancestrales y tengan una gran capacidad para sobrevivir a grandes eventos geológicos, también sean muy vulnerables a nuestra insaciable necesidad de modificar el entorno. Bueno amigos, espero que el tema que les traje hoy les haya gustado y si les gustó los espero de vuelta otro día. Se me cuidan un montón. ¡Gracias!